Ahora vámonos en este capítulo 4 de 5 vamos a eliminar lo que es el miedo, por ejemplo, miedo a no lograr el objetivo, lo puedes aplicar en cualquier miedo que tú tengas. Vamos a ubicar el miedo, pensemos que está un miedo muy intenso y decimos, bueno, pues está en un 9. Entonces vamos a decir, golpeteamos y decimos tres veces, aunque este es un enorme miedo, yo soy, aunque este es un enorme miedo, yo soy, aunque este es un enorme miedo, yo soy. Golpeteamos en medio de los ojos, en medio de las cejas, este enorme miedo, ojo lateral, este enorme miedo, bajo el ojo, este enorme miedo, bajo la nariz, este enorme miedo, bajo el labio, repetimos. En cada punto vamos a repetir la misma afirmación, abajo del brazo, este enorme miedo, luego en la pulgar, uña del dedo pulgar, este enorme miedo, uña del dedo índice, este enorme miedo, uña del dedo medio, este enorme miedo. Nos saltamos el anular, nos vamos al meñique, este enorme miedo, y luego aquí en golpe de karate, este enorme miedo. Este es el paso 3 que va a ser exactamente igual que el paso 5. El paso 4 es entre el meñique y el anular, golpeteamos, cerramos los ojos, los abrimos, luego viendo abajo a la derecha, viendo abajo a la izquierda, los giramos bien redondos, los giramos al revés, tararemos una canción, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y regresamos al quinto que es el mismo que el paso 3, en medio de los ojos, este enorme miedo, ojo lateral, este enorme miedo, bajo el ojo, este enorme miedo, bajo la nariz, este enorme miedo, bajo el labio, este enorme miedo, clavícula, en la mitad de la clavícula, bajo el brazo, este enorme miedo. En todos los pasos repetimos, uña del dedo pulgar, este enorme miedo, uña del dedo medio, este enorme miedo, uña del dedo meñique, medio, perdón, índice, medio, nos vamos al meñique, este enorme miedo, y luego cerramos aquí en golpe de karate, este enorme miedo. Eso cerraría un ciclo, aquí vamos a medir si, como dije en el paso anterior, si la carga está entre 5 y 7, vamos a decir, por ejemplo, aunque todavía es grande este miedo, yo soy, aunque todavía es grande este miedo, yo soy, aunque todavía es grande este miedo, yo soy, repetimos este grande miedo, y hacemos la secuencia completa, completando los 5 pasos, y decimos si está entre 3 y 4.9, decimos, aunque queda poco miedo, yo soy, aunque queda poco miedo, yo soy, aunque queda poco miedo, yo soy, y el poco miedo que queda, repetimos la secuencia hasta completar los 5 pasos, medimos, y si anda por entre 1 y 3.0, repetimos y decimos, aunque es casi nada de miedo, yo soy, aunque es casi nada de miedo, yo soy, aunque es casi nada de miedo, yo soy, y repetimos la secuencia, casi nada de miedo, los 5 pasos hasta completar la carga, el objetivo es llegar a cero, para poder determinar que la carga terminó, vámonos al siguiente capítulo.